Nelson Vivas con el número 14, marcando el lateral. Fernando Gamboa con la camiseta número 2, como primer marcador central. Fabri como segundo marcador central. Arroa Barrena Martín como marcador de punta. Acuña, el paraguayo, como volante. Fabián Carrizo, volante central. Alberto Márcico, volante por la izquierda. La presencia, la reaparición de Sergio Martínez en el ataque. Tasilva y Carranza como enganche en el equipo que dirige César Luis Menotti. Mientras que el equipo de Peñarol, el equipo de Gregorio Pérez, se presenta con estos jugadores en la bombonera. Oscar Ferro, arquero de la selección uruguaya. Nelson Oliveira, marcando punta. Aguirre Garay, como primer marcador central. De Los Santos, quien lo acompaña en la saga. Lima Fonseca, como lateral por la izquierda. Andrés Martínez, el rubio por la derecha. Diego Gorta, lo quería River, ¿se acuerdan? También San Lorenzo. Pablo Bengochea, el del gol en Montevideo. Carlos Aguilera, como enganche, jugó en el fútbol italiano. Y arriba, ojo con ellos. Marcelo Otero, zurdo. Y Darío Silva, de Bré. El técnico es, como ya apuntamos a todos ustedes, Gregorio Pérez. El ingreso de Boca al campo de juego. Lo acompaña una multitud en la bombonera. Allí está Boca. La gran chance de seguir en la Supercopa, a pesar del resultado del primer partido. Pero todo se piensa, aquí va Menotti, se puede llegar a revertir hoy en un campo que está mojado porque sobre Buenos Aires llueve. Hacemos una pausa y ya nos encontramos con ustedes, seguramente con el partido. Pero no hay otra alternativa. Acuña es volante de ida y vuelta, Carrillo se va a parar en el medio. Da Silva y Márcico van a ser los encargados de manejar a Boca y de punta, rotando Martínez y Carranza. Lo escuchaba Juan, hoy a Gregorio Pérez, charlando con nosotros por Radio Libertad. Y él decía, ¿ustedes creen que el único que va a atacar es Boca? No, se van a llevar una sorpresa si lo creen así. Peñarol, por supuesto, aprovechará la ventaja que tiene. Pero seguramente también intentará llegar. Y deben saber ustedes que a Darío Silva, que ya conocen, hoy se suma Otero, que no jugó en el primer partido. Y que es un jugador zurdo, que actúa normalmente por la izquierda y que es realmente de buenas condiciones. Ya sortió el árbitro principal, los tres brasileños. El árbitro que va a dirigir es Claudio Cerderia. El primer juez de línea, Carlos Pimentel. Y el segundo juez de línea, Edi de Toffoli. El árbitro es Claudio Cerdeira. El capitán es Dorta, Diego Dorta. En el equipo de Peñarol. Es buen momento para conocer los titulares. Fabio Bianchi, de Boca y Peñarol. Comenzamos despacito con Boca. Por el equipo local, con el 1, Ravarra Montoya. Con el 14, Nelson Vivas. Con el 2, Fernando Gamboa. Con el 6, Néstor Fabri. Con el número 18, Rodolfo Arrua Barrena. Con el número 8, Acuña. Con el número 20, Fabián Carrizo. Con el número 10, Alberto José Márcico. Con el 9, Rubén Da Silva. Y con hombres de punta, con el 7, Sergio Martínez. Y con el 11, Luis Carranza. Tenemos tiempo para conocer los 11 jugadores del equipo visitante de Peñarol. Con el 1, Oscar Ferro. Con el 17, Nelson Oliveira. Con el 4, Oscar Aguirre Garay. Con el 3, José de los Santos. Y con el 22, Robert Lima Fonseca. En la mitad de la cancha, con el 6, Andrés Martínez. Con el 7, Diego Dorta. Con el 10, Pablo Bengochea. Y con el 11, Carlos Aguilera. Con hombres de punta, con el 9, Darío Silva. Y con el 11, Marcelo Otero. Le tocará la salida a Peñarol. Allí está el número 11, Carlos Aguilera. Al lado de Darío Silva. Aguilera junto a Bengochea. Son los encargados de distribuir el juego en el equipo uruguayo. Bien apuntaba Fabio en la apertura. Que Aguilera no está bien físicamente. Hace mucho tiempo, a excepción de los últimos partidos en el torneo uruguayo. Que no jugaba al fútbol. Por eso tiene preparado a Valtierra. Que es un volante de marca. Gregorio Pérez. Si el resultado favorece al equipo uruguayo en cualquier momento. No fue más que Boca Peñarol en el Estadio Centenario. No demostró ser un equipo deporte, de categoría, de tamaño. Si Boca puede conjugar parte del fútbol que realizó con Español. Es un partido propicio. El rubio Andrés Martínez. Que nada tiene que ver con Sergio Martínez de Boca. La salida con Aguilera. Le tocó la pelota a Darío Silva. Largaron en la Boca. Ya juega Boca buscando el pasaje a la próxima ronda en la Supercopa. Frente a Peñarol. Libertad hacia todo el país. Cuando está adelantado el jugador Darío Silva. El primer indirecto del partido corresponde a Boca. Indica Cerdeira, el brasileño. Le quiso responder Peñarol de la misma manera que hace Boca los tiros libres. Sin dejar pensar, haciéndolo rapidito. Intentando sorprender a las espaldas de Gamboa y de Fabri. Allí estaba Rua Barrena. La pelota es de Boca. La infracción también. El Beto Carranza lo deja el capitán Mársico. 0 a 0. Boca Peñarol. Llegamos a los primeros 30 segundos. Atención que vale. Va Martínez. Le pica muy mal. No. ¿Sabés qué pasa, bambino? Que la cancha está muy rápida. Hace Zapito. Sí, no. La cancha está muy rápida porque está mojada. Claro. No es el pique habitual. No es el normal. No es el esperado. Desde el fondo le va a pegar a Oscar Aguirre Garay. El primer marcador central de Peñarol. Casi la toma da Silva. La fue a buscar Aguilera. Torta. La cruza para que vaya Otero. La pelota es de Carlos Navarro Montoya. Habilitando a Nelson Vivas. Sigue lloviendo fuerte, ¿no? La pedía Fabrián Carrizo. ¿Me decías? Que sigue lloviendo fuerte. Sigue lloviendo, sí. Bastante. Allí la busca Carranza. La volteaba Aguirre Garay. Cerdeira dice que hay tiro libre de riesgo para Boca cuando va a cargar Fabri. Se va a quedar Gamboa como libero. Van a buscar casi todos los de Boca. Acuña que le entrega la pelota a Da Silva que será el encargado de mover desde el borde. Carranza que se viene al punto del penal. Atención que llegó Vivas. Muy buen cabeceador Vivas. Allí está Andrés Martínez. Vivas. Con la marca de Dorta vendrá el envío de Da Silva. Se haga zapa ferro. Boca ya quiere gritar el primer gol de la noche en la bombonera. Boca, Peñarol. Gol 0 a 0. Dos minutos. El centro de Da Silva. No podía Fabri. La sacaba Dorta. La buscaba allí el Pato Aguilera. Hay empujón del jugador Arrua Barrena. Tiro libre para Peñarol. Casi la puso a colocar en el envío. No trató de pegarle fuerte. Que es otra variante. Para que quien la toque desvíe y provoque su sobra. Más bien buscó una cabeza, ¿no? Sí. José de los Santos. El otro marcador central. Le va a pegar bien fuerte. Están esperando de punta arriba. El jugador Darío Silva y también Otero. Se sumaba Aguilera. Otero no podía. Tampoco Vivas. Allí respondía en el fondo Boca. El capitán Diego Dorta. La salida con Olveira. El más juvenil del equipo. Olveira. Lateral por la derecha. Con el número 17. Empeñarol la domina el Beto Carranza. La tira para el Beto Marci. Con la baja el capitán de Boca. Quería pasar Barriagui Regaray. El rubio Andrés Martínez. Para que pique Darío Silva. Está advertido el mono. Allí está el Rey Fernando por arriba. La jugó con Arrua Barrena. Lo apura Martínez. A Arrua Barrena dice Cerdeira. Que ahí empujón y pertenece a Boca. Insiste Peñarol con el envío buscando las espaldas. Los mismos jugadores de Boca han confesado que la chica ya lo hace en otro sector de la cancha. Así que no hay tanta sorpresa. No lo viene a buscar a la mitad, ¿no? Claro. Atención que esto vale. Picó Márcico. Había posición adelantada de Márcico. Buen momento Fabio Bianchi para recordar quiénes son los suplentes de Boca. Con el número 12, Carlos Silva. Con el 4, Diego Soñora. Con el 16, Luis Medero. Con el 22, Walter Pico. Y con el 21, Silvio Rudman. La falta que se le cometían al rubio Arrua Barrena. Ya la pone el zurdo Fabri. Vivas se ganó la titularidad en Boca. Sí. Márcico, Fernando Gamboa. Apuraba Darío Silva. La cruza otra vez con Gamboa Fabri. La tiró buscándolo a Roberto Acuña. La hizo bien Acuña. Se viene Boca. Señores, allí está esperando. Vivas. La pelota es para Martínez. Se la tiró a Nelson Vivas. ¿Llegará Vivas? No. Habrá lateral para el club Atlético Peñarol. Que tiene a estos suplentes, Fabio. Número 12, Héctor Tuja. Número 13, Danilo Baltierra. Número 18, Nicolás Rotundo. Número 15, Antonio Pacheco. Y número 16, Jorge Rodríguez. Robert Lima, el zurdo que tiene Peñarol en la salida con ese lateral. La fue a buscar Aguilera. Le volvía a Carrizo. La tira el Rubio Martínez. La quiere bajar Fabri. No quiere arriesgar la tira larga Fabri. El pelotazo de Lima. Quería buscar a Silva. Que no hizo la diagonal. Ya la tiene Navarro Montoya. La salida con Vivas. La pide el número 20, Carrizo. Prefiere arriesgar más arriba para Martínez. Sergio Daniel Martínez. Repetido Peñarol de entrada. Seis minutos de la etapa inicial. Cero Boca, cero Peñarol por el 9 hacia todo el país en la Supercopa y en la cancha de Boca. Una pelota quieta para Peñarol. Creo que ha cobrado falta Cerdeira. Ya la pone Benguechea. Es el encargado de manejar cada pelota detenida. Del otro lado lo hará Aguilera. Allí está Pablito Benguechea. Maneja las dos piernas con mucha facilidad. Lo buscó Alpato Aguilera. ¿Vino el hijo de Benguechea? ¿Cómo? ¿Vino el hijo de Benguechea? ¿Sí? ¿Quién es? No, como decías Pablito. Ah, qué sutil. Pablo, ya es grande, ¿cierto? Sí. Llega a los 30 años. Tiene razón, Don Nino. Corríjame que está bien. Otra pelota quieta también Pablo Benguechea para meterla en el área. Buenos cabeceadores Aguirre Garay de los Santos, también Martínez. Y porque no Darío Silva, el atacante, uno de los dos que tiene Peñarol. En la marca Fabri con Darío Silva. La Silva también está marcando al Pato Aguilera. Vendrá con comba, imagino, el derechazo de Pablo Benguechea. El remate de Aguirre Garay. Finalmente fue Diego Dorta, el capitán. La miraba Navarro Montoya, saldrá boca desde la valla. Ahí está la pelota que sale, abierta, cuando esperaban cuatro jugadores de Peñarol. El capitán le da cómo viene, cara externa. Pero se va lejos, ¿eh? Esto es lateral para Boca. Pensé una presión más grande de Boca en el comienzo. Mayor, superior. Otro lateral para Boca, Laura Rodolfo Arroa Barrena. La busca Luis Alberto Carranza. Le tocaba abajo Diego Dorta. Nueva pelota detenida para Boca. El movimiento no, dice Cerdeira. Allí está Fabián Carrizo. Todavía no pica por la derecha, vivas. Carrizo lo deja al zurdo. Fabri. Márcico. Oficiaba a Olveira. Alcanzaba a tocarla y nuevo lateral para Boca. Lo hará Arroa Barrena. Buena talla de los defensores de Peñarol, ¿eh? Jugadores altos. Muy corpulento. Todos, ¿eh? Los cuatro de la línea de fondo. La pelota que cae y llega al campo desde el pozo. Desde el pozo. Allí la tira Arroa Barrena. Carranza, buen taco, que lo habilita Márcico. El centro de Márcico sale. ¡Ferro! No la deja picar Oscar Ferro. La hizo bien Carranza. Tenían posición adelantada los de Peñarol. No había. Ahí está el taco. No, ¿qué va a haber? Mirá. Clarita, habilitación. Márcico. El arquero se tiene que jugar para controlarla. En una cancha, insistimos, muy mojada. Prisionaba Robert Lima con Acuña. La pelota daba en el volante derecho de Boca y hay saque de banda para Peñarol. Habla el técnico de Boca, Fabio. No, casi nada. Solamente los suplentes alientan más que nada a sus compañeros. ¿Y Pérez? No, tampoco, ¿eh? Los suplentes de Peñarol. Solamente. El cabezazo de Gamboa. Carlos Aguilera. La domina Roberto Acuña. Tiró, lo eliminó bien a Dorta. Falta desde atrás de Pablo Benguechea. Hay tiro libre para Boca. Urgido Boca. Apurado. Necesita un gol para estar igual que el partido anterior. Porque lo ganó Peñarol 1 a 0 en Montevideo. Cabeció Marci con la pelota. Se va a perder por la línea de costado. Habrá saque de banda para Peñarol. Nelson Olveira. Andrés Martínez. Se le recuperó Boca con Arrua Barrena. Fabri. Acuña. Presiona a Dorta. Sigue Acuña. La descarga fue de Martínez. En cara a Acuña. Libre vivas. No lo ven. Ahora la saca Diego Dorta. De primera, Aguilera. La mete Martínez. Para. Darío Silva. Muy atento Fabri. Con Alberto José Márcico. De primera buscando la descarga. En Carranza. Ya la pide Márcico. Carranza. Da Silva. Quiso asegurar con Márcico. Le pegó la otra pierna a la pelota. Arrua Barrena. Allí parte Nelson Viva. La pidió Márcico. Vivas que va a ir por el costado derecho. Falta contra Márcico. Dice el árbitro brasileño Cerdeira. La pide Alberto Márcico. Quiere jugar el partido allí Peñarol. Mete muchísimo en la mitad de la cancha. Martínez. Dorta. La colaboración de los del fondo. A Boca le cuesta armarse allí. Los primeros diez minutos del partido. Boca cero. Peñarol cero. Por el nueve hacia todo el país en la Supercopa. Con este Superboca. Aquí está Márcico. Carrizo. Se animó Fabián Carrizo. Hay córner. La pelota pegaba. La indicación de Cerdeira era marcar la banda. Ahora da saque de arco. Para mí le había pegado limpio Carrizo. Ahí está Fabián Gustavo Carrizo. El tema ante la presión de Peñarol es tener poco la pelota, desprenderse de ella y movilidad. Especialmente en Márcico, que es el conductor. Otero. Para Darío Silva la falta fue de Carrizo contra Otero. Marcelo Otero. Uno de los jugadores que quería. Héctor Veira en San Lorenzo. Finalmente no se concretó la incorporación. Allí está la falta. Pablo Benguechea. Fue a buscar Darío Silva. Está esperando Carlos Aguilera. Se va a meter por atrás de todos el rubio Andrés Martínez. El primer plano es de Ricardo Rodolfo Arrua Barrena. Al centro de Benguechea. Le volvía Acuña. La dominaba Da Silva. Le cantó mucho el pase a Vivas. Interceptaba el jugador Dorta. Ya la domina Vivas. Gamboa. Carrizo. Acuña. Da Silva. Carranza. Va a boca. Va a picar. Sergio Martínez. Qué bien la hizo Carranza. Qué velocidad. La tocó afuera Carranza. No la pudo dominar adentro. Saldrá Peñarol con Ferro desde la valla. O con Aguirre Garay. No digo nada nuevo. Pero ese es uno de los desequilibrios que puede marcar Boca. La movilidad de Carranza. Por uno u otro extremo. Desde el fondo José de los Santos. Va hacia el medio. Devuelve Carrizo. Andrés Martínez. El capitán Diego Dorta. No puede Pengo Echea porque lo anticipa otra vez el escurridizo Carranza. Alternativa. Era Vivas. El pase para Vivas fue desbaratado por Lima. Se viene ahora Darío Silva. No hay falta. No hay falta. No hay falta. A ver. Creo que va a la pelota. Fue directamente a la pelota. No hubo falta. El jugador de Peñarol viendo que perdía la pelota se arrojó sobre el jugador de Boca. Allí está Pablo Pengo Echea levantando la mano a Cunha para que Navarro Montoya observe para saber si está bien parado en esa barrera que van a armar de tres jugadores en Boca. Cojo con Bengo Echea. Le pega muy bien y con mucha comba. También está de los Santos al lado. Atención que va Bengo Echea. Va Larco. Bengo Echea. Arrancó en Wanderers de Montevideo Pablo Bengo Echea. Cero a cero. Boca Peñarol por el nueve. En la Supercopa le pegó Navarro Montoya. Quiere ganar arriba a Cunha. La tira bien lejos de los Santos. Se anticipa Vivas. Dorta que la fue a buscar. Se tiraba Carrizo. Dorta otra vez. Aguirre Garay. Otero que la quiso bajar. La saca luego Carrizo. Acunha. Dos que lo van a apurar. El último es Martínez. La pelota pegó en el Rubio. No la deja escapar Carranza. La juega para él a Ruabarrena. Se va a frenar a Ruabarrena. No se dio cuenta que llegaba para marcar el jugador Dorta. Había offside Darío Silo. Ahí en directo para Boca otra vez. Márcico. La dominó Márcico. La pelota no se ha ido. Acunha. El que lo apura es Dorta. Falta. Advertida por Cerdeira. Creo que van a mostrar la primera amarilla. Es Lima. Fabio, ¿no? Efectivamente. Primera amarilla para Robert Lima. El número 22 lateral izquierdo y zurdo de Peñalol. Ahí se va y lo cruza. Ese es Lima. Marcará Lima. Contra su ex compañero Sergio Daniel Martínez. El centro de Márcico. Antes que da Silva devolvía a Quirregaray. Se complica Darío Silva. Qué bien la hicieron para que llegue a Ruabarrena. Le dio al arco. ¡Ferro! Antes que llegue Acunha esforzado el arquero de Peñalol. Bien a Ruabarrena. Uno pensó que Boca iba a salir por el lado de Vivas. Pero es el vasquito de Marcos Paz el que sorprende con este remate. Allí está el zurdo lateral de Boca, Ruabarrena. Moviendo la pelota, Benguechea. Hubo falta de Dorta pero antes cobraba una infracción de Acunha contra Benguechea. El brasileño Cerdeira. El tiro libre entonces es de Peñarol. Te digo, comienzan las protestas. No digo que se pique el partido, ¿no? Pero se acumulan las infracciones y los gestos de los protagonistas. Lima con ese lateral. Benguechea. Marca empujando otra vez Roberto Acunha. Allí estaban los suplentes del equipo de Boca. El árbitro suplente Ángel Sánchez se está recriminando a todo el banco de Peñarol por las recriminaciones hacia el árbitro por la jugada de recién. Le pedían tarjeta. Devolvía Néstor Fabri. Le quedó Andrés Martínez muy arriba. Lo sostiene Peñarol el partido allí en la zona de Martínez, de Dorta, de Benguechea. Por ahora lo hace parejo en la mitad. Boca gana cuando la pelota la tiene Márcico, cuando se despega a Carranza o cuando puede sorprender por el lado de Arroa Barrena. El empate no le sirve a Boca. Un gol por lo menos de diferencia si quiere ir a los penales. Con dos goles pasaría directamente a la próxima ronda. Le tiraba Gamboa. Arriba Robert Lima antes que Roberto Acunha. El lateral será de Nelson Vivas. Márcico que bien la hizo Alberto Márcico. Se va a meter en el área. Quiere que lo baje la pelota. Pegó una mano. Le quedó a Martínez. Después devolvía Aguirre Garay. Dos manos sin intención interpretó el árbitro Cerdeira. Arroa Barrena se resbala la Silva. La hizo rebotar el marcador central Aguirre Garay en el jugador Carranza. Ya la tiene Ferro. 18 minutos de la parte inicial. Boca cero, Peñarol cero en la bombonera. Estamos a través de Canal 9 Libertad para todo el país con esta supercopa. Arroa Barrena lo empujaban a Carranza. El delantero Darío Silva. La pelota que rebotó otra vez en Carranza. Saque de banda para Peñarol. Nelson Olveira ya pica a Otero. Se dio cuenta el zurdo Fabri. A medias Fabri. Después completa. La pelota no sale. Ahora sí, pero en laterales de Peñarol. Vuelve a adelantarse Nelson Olveira. La pide fuera del área Pablo Benguechea. A Benguechea lo está marcando Acuña. Ahora va Acuña con Aguilera. Atención que fue Darío Silva. La quiso bajar para Aguilera. ¡Martínez! Martínez sacará el arquero de Boca desde el cuadro menor. Es una característica de Martínez. Sí. La de meter, marcar. Y cuando está cerca del área, probar. Remata muy bien de media distancia. Allí ganará arriba Martínez otra vez. Darío Silva. Duro a Rua Barrena. Carlos Aguilera. Offside de Darío Silva. Ya había advertido el árbitro porque la tenía Boca. La pelota seguía. Está jugando bien Martínez en Peñarol. Y es muy ingenuo Peñarol cuando ataca. Esto vale. Está muy bien habilitado el jugador de Peñarol. Atención que va Otero. La pide por el medio. Darío Silva. El taco de Gamboa. Y luego completa para respirar Acuña. Vivas. Todavía no pica. Sergio Daniel Martínez en Boca. La está pidiendo en el medio de la Silva. Se tiró un pase muy complicado y además se fue la pelota. Para que llegue Martínez. Saque de banda para Peñarol. Robert Lima. Otro corpulento lateral zurdo que tiene Peñarol. Otero. Marcaba Acuña. Se pone de pie Otero. Marcelo Otero. Ya está en campo de Boca con este lateral. Robert Lima. El partido 0 a 0. Boca Peñarol. Carrizo que estaba en el medio. 20 minutos exactos. El capitán Diego Dorta. Lo busca Benguechea. Qué bien cortaron el offside. Atención que va el primero. Atención que va el primero. Allí estaba Aguilera. Navarro Montoya. Navarro Montoya otra vez. Sensacional el Rey Fernando. Salvó dos veces a Boca. Hablaba hace un rato de la ingenuidad de Peñarol para atacar porque había caído muchas veces en posición adelantada. Aquí qué bien sorprende Dorta. La toca hacia atrás. Muy bien Navarro Montoya. Una vez más. Dorta. La pelota que pasó. No llegaba Martínez Fernando. Y ahora sí respira Boca. Y una nueva situación y un nuevo revolcón para Navarro Montoya. En un minuto vivió tres situaciones. De riesgo. Complicado. 21 minutos. 30 segundos. Boca 0. Peñarol 0. Le pegó Navarro Montoya. Dorta y Marci con infracción del jugador de Boca contra el capitán de Peñarol. Es un llamado de atención Juan. Porque Boca venía neutralizando bien a los delanteros de Peñarol. A Otero y a Silva. Pero sorprendió Dorta. Y también en la jugada anterior había sorprendido Otero por la izquierda. Ahora el empujón fue del jugador uruguayo Silva. Aparece Boca. Quiere darle aceleración a Cunha. Sergio Martínez que vuelve luego de un desgarro. Pablo Benguechea. Otero la llevó con el pecho. Encontró la falta de Arrua Barrena. Tiro libre para el equipo uruguayo. Diego Dorta ahora sí estaba inhabilitado el jugador Darío Silva. Grita más Menotti que Gregorio Pérez. Fabio. No, no, Pérez. Pero todos se resumen bien, bien. Lo que sí, no pueden creer lo que tapó el mono en la última jugada. La descarga de Martínez. Con una pizca. Igual la saca José de los Santos. El efecto no puede bajarlo Márcico. Tampoco puede el jugador uruguayo Martínez. Que bien la metió Márcico para que vaya Carranza. Carranza no quiere líos. Robert Lima que se cruzaba porque por atrás llegaba Carranza. Lateral de boca. Se apura Carranza. Acuña. La pide Arrua Barrena. La va a jugar para él Carranza. Tiró abajo el marcador Olveira. Arrua Barrena con este saque de costado para Boca. Martínez. Era para Carranza. Metía a Dorta. Va llegando Fabri. La sacaba en el fondo de los Santos. Darío Silva de primera para el veloz Otero. Ya engancharon arriba. Ben Huechea y Darío Silva. Esto vale. Le queda la pelota a Aguilera. Sigue Carlos Aguilera. Está barriendo Acuña. Arriesgando Boca. Tiene estos sobresaltos. Fabio, podemos repetir los suplentes que tiene Boca, por favor, junto a Menoté. Cómo no. Con el 12, Carlos Silva. Con el 4, Diego Soñora. Con el 16, Luis Medero. Con el 22, Walter Pico. Y número 21, Silvio Rudman. Metía a Carranza. La pelota le quedaba a Fabián Gustavo Carrizo. Había empujón de Martínez. Se vio que lo tomó en el aire al marcador central uruguayo. A José de los Santos. ¿Y los suplentes de Peñarol? Arquero suplente con el 12, Héctor Tuja. 13, Danilo Baltierra. 18, Nicolás Rotundo. 15, Antonio Pacheco. 16, Jorge Rodríguez. De los Santos que la metía allí para el jugador. Marcelo Otero. Buscó la raya. Otero. Ahí tiró de esquina. La tiró viva. Así es para Peñarol. Que va a buscar de arriba. Le pegará desde el vértice izquierdo, como siempre. Pablo Bengo Echea. Se queda como último hombre. No va a buscar de arriba a Oscar Aguirre Garay. También se queda marcando a Carranza Robert Lima. Cuatro de Peñarol se quedan para tomar a dos jugadores de Boca. Parece mentira. La pelota que va a caer en el área. Se está moviendo el marcador central, José de los Santos. Lo marca a El Carrizo. Está completando Márcico. Carranza. Ahora sí va a imprimir la velocidad Carranza. Se frena Carranza. Lo tocaron. Ahí falta. La falta fue de Dorta. Otra amarilla en el aire. Y es para Dorta, Fabio. Exactamente. Número 7. Lima, número 22. Y el número 7, Dorta. Los dos uruguayos son los amonestados hasta ahora por el árbitro Cerdeira. Allí está Diego Dorta. Agregale a Pablo Benguechea. Tres, el número 10, por hablar, ¿verdad? Protestó. Y tuvo un pequeño enfrentamiento con Márcico también, ¿eh? Sí, sí. Se acumulan tarjetas amarillas en Peñarol. Márcico va a ser el encargado de colocar la pelota para Acuña. Busca la descarga a Márcico. Le va a pegar a Acuña. Se resbaló Acuña. Va a salir desde la valla a Peñarol. A ver si coincidimos. Lima, Dorta y Benguechea. Sí, señor. Los tres. En boca nadie hasta ahora. Los tres amonestados de Peñarol. José de los Santos. Saliendo el jugador vivas. Márcico. Le pone la cola a Márcico para que no lo apure Benguechea. Sigue la pica entre Márcico y Benguechea todavía en esa acción. La saca Fabián Carrizo para que llegue a Rua Barrena. Chocó con Olveira. Le queda la pelota para Marcelo Otero, el delatero. Uno de los dos que tiene Peñarol. Allí estaba Néstor Ariel Fabri. ¿Por dónde salgo? Por allí con Arrua Barrena. De sur de Arrua Barrena buscándolo a Carranza. Devuelve otra vez Aguirre Garay. Salta Darío Silva. Va Carlos Aguilera. Va llegando Benguechea. Buena descarga de primera para Aguilera. La cruzó sobre la derecha para Andrés Martínez. Un mal pase para Benguechea. Da Silva. Rubén Fernando da Silva para Boca. Ya fue sobre el lateral derecho. Como hombre de punta Nelson Vivas. Se la dejó Alberto Márcico. La vino a pedir afuera del área Martínez. Se agregará Carrizo. Se la va a jugar Martínez. Encontró la infracción de Andrés Martínez, el jugador de Boca. Marca allí Peñarol. Márcico otra vez. Sigue Márcico. Se apura Boca. Da Silva. Se pasaba en la carrera Márcico. Aguilera. Andrés Martínez. La frena Pablo Benguechea. No hubo falta. Sale Boca ahora con Martínez. Ya la pide Márcico. Otra falta desde atrás. Creo que vendrá otra amarilla. Es Benguechea. Si viene una amarilla viene una roja. Por eso lo salva y lo perdona Cerdeira. Ya está amonestado. Benguechea le entró desde atrás al jugador de Boca. A Martínez. Márcico tendrá ganas de darle al arco. Boca cero. Peñarol cero. Buen momento. Para gritar el primero de Boca. Cuatro de Peñarol en la barrera. Benguechea que está hablando con su arquero Ferro. Me gustaría que le meta el chamfle Márcico. Allí va Márcico. ¡Oh, Ferro! Hay córner para Boca. Desde el borde le pegará Carranza. Ahí está la comba. Y un arquero que no quiere problemas. La pidió corta allí Martínez. No guardaba la distancia el jugador uruguayo, Tero, que estaba marcando a Martínez. Ahora le va a pegar buscando algún compañero en el área. Carranza. Martínez. ¡Carrizo! Allí vuelve Fabián Carrizo. Hacía rato que Boca no creaba una situación. Un remate de media distancia de Carrizo. Y observamos, Peñarol tenía, además de Ferro, un jugador en cada palo. El hombre que volvió a su casa, Fabián Gustavo Carrizo. Que buscaba ganar la pelota Darío Silva. Nelson Vivas, parte Boca con Carranza, acelere Beto. La pide Da Silva. La pide también el jugador Martínez. Devolvía a Aguirre Garay. La baja Carrizo. Márcico quería jugar de primera con Da Silva. La saca Néstor Olveira. Ya es la pelota de Navarro Montoya. Asegurándola con Fabi. Se abre a Rua Barrena por las dudas. Más segura la pelota para Gamboa. Abre sobre la derecha con Viva. Ya la pide por la banda Acuña. Martínez que mete la diagonal. También la pide Carranza. Allí está Martínez. Se esfuerza a Acuña. Carrizo que no podía contra la presión de Dorta. Fabi se mete en campo adversario. A Rua Barrena también ya está en campo de Peñarol. Sigue a Rua Barrena. 30 minutos del primer tiempo. Boca cero. Peñarol cero. Va la réplica de Peñarol con Aguilera. En la izquierda Otero. En la derecha estaba Darío Silva. Intercepta bien el jugador Vivas. Roberto Acuña ya pasa a Vivas. La pide por el medio Martínez. Se la va a jugar a Acuña. Dos por el camino. Qué bien la hizo Acuña. Lo esperó a Vivas. Va a lanzar el centro. Vivas. La saca Andrés Martínez. Lo esperó a Vivas. Acuña y lateral para Boca que está apurando ahora. Vivas. Vivas. Allí está el número 17 que marca el lateral derecho en Peñarol. El joven Olveira. Para descargarla pide Darío Silva. Martínez para Olveira. Pura Márcico. La pierna arriba de Márcico. El tiro libre es para el equipo. Visitante para Peñarol. Sin movimiento en los bancos, Fabio, ¿verdad? Por ahora nada, ¿eh? Nadie se para. Está en todo sentado. ¿Ninguna indicación, Fabio? No, Menotti prácticamente no habla. El ayudante de campo, Rogelio Ponsini, es el que da alguna indicación. Y en Peñarol se la pasan alentando a sus jugadores. ¿Y por ejemplo Ponsini qué dice? Que hay que seguir tocando. Hay que abrir la cancha. Le pide a Carranza sobre todo. Allí está Cunha. Que abre la cancha para Carranza. Ya se va a sumar al ataque. Si la puede dominar Carranza. No la pudo dominar. Por eso Pivas picaba al vacío en vano. Lateral de Peñarol. Allí están los suplentes. De Boca. Ahí se ve que Ponsini grita. Sí, el que está con los brazos cruzados. Atención que esto vale. Se viene el primero de Darío Silva para Peñarol. El mono que lo amagó. No. Lo sacó de cuadro a Darío Silva. Que viene el mono. Le amagó y se tiró a la derecha a Darío Silva. Impresionante el arquero de Boca. Y esta vez no atajó, ¿eh? Ahí está la acción. Lo sacó para la derecha. No, pero, pero, pero bárbaro. Se quedó parado y lo obligó al pararse, casi a no hacer ningún movimiento, a tener que dudar al jugador de Peñarol que se tuvo que abrir mucho, mucho a la derecha. Después la perdió. Ahora tiene Boca este tiro de esquina con Márcico. 33 minutos. Boca ya quiere gritar el primero. Empata con Peñarol en el centro de Márcico. Devuelve Aguirre Garay. La deja correr Márcico. Ahí lateral para Boca. Ya la está pidiendo Carrizo. Descargaba Rua Barrena. Márcico que la tiene. Pasará por atrás a Rua Barrena. Ya la sacó Aguilera. Son veloces arriba. Estos uruguayos. Va Otero. Uy, que falta de Acuña. Se va a ganar la primera amarilla un jugador de Boca y es Roberto Acuña. Es que cuando Boca va, se descompensa. Es la famosa historia del equilibrio, ¿no? Con hombres veloces, rápidos, se encuentra Peñarol con las situaciones que ya vimos, o como esta, que obliga a un volante a cruzarse cometiendo esta falta. Allí cruzaba Acuña, que es el primer amonestado en Boca. Hay tres amonestados en el equipo de Peñarol. Ese es Acuña. Sale Dorta con Pablo Benguechea. Marca en la zona Carrizo. Epa, hay infracción que es para Boca. La falta fue de Otero contra Fabri. Acuña. Moviendo Lacón. El Beto, Márcico. Se suma por la izquierda a Robarrena. La pidió Carranza libre. Se animará a cambiar el Beto. Ahora se acerca Carranza. Era parada Silva. Devuelve el Rubio Martínez. Mete Dorta. Olveira lanzó el pelotazo a la búsqueda de Darío Silva. Gamboa. Fabián que la para. Un tiempo, dos tiempos para darse la Rua Barrena. Fabián Carrizo. Allí está Rua Barrena. Boca empata. Cero a cero contra Peñarol. Rubén da Silva. Se resbaló Martínez. Hacia atrás sale ahora Aguirre Garay. Lo cuerpea a Da Silva. Atención que se complica Aguirre Garay. Apuraba Martínez. La tiene Boca. Allí con Márcico. Le pegará el Beto. ¡El Beto! ¡Qué bala! Saldrá Peñarol desde la valla. Es el más claro jugador de Boca este, Alberto Márcico. De él nacen los mejores momentos de fútbol de Boca. Lo que no sabía el técnico de Boca era si podría aguantar físicamente los 90 minutos Martínez. Por eso, Fabio, ¿podemos recordar quiénes están de suplentes en Boca, sobre todo del medio hacia arriba? Te lo doy completo. El 12, Carlos Silva. El 4, Diego Soñora. El 16, Luis Medero. Y los posibles reemplazantes. Walter Pico con el 22 y Silvio Rudman con el número 21. Ahora va Roberto Acuña en la marca. Estaba Dorta. Pasó Acuña. Carranza que la aguantó para que pase Acuña lateral para Boca. Estamos a través de Canal 9. Libertad hacia todo el país con la Supercopa. Por el momento Boca cero. Peñarol cero. Carranza que bien puso el cuerpo. Carranza contra Robert Lima. La sacó Carranza. Ferro. Devuelve Ferro buscándolo a Marcelo Otero. Antes que pique a Rua Barrena. Carrizo. Ya fue por la izquierda Martínez. Aguanta Carrizo. Lo apuraba Martínez. Andrés. La tiraba Fabri. El cabezazo era de Aguilera. Allí está Gamboa. No alcanza la pelota. Vivas. Ahí saque de banda casi en la mitad de la cancha. Para el equipo uruguayo. Para Peñarol. Robert Lima. La va a aguantar Darío Silva. Nueva falta de vivas. Va a ejecutar con el pie derecho Diego Dorta. Ya va a meter la diagonal Otero. Se lo lleva a Fabri por el otro lado. No estaba adelantado Otero. Ahora sí. Ahora no. Esto vale. Atención. Va el centro de Darío Silva. Había amagado dos veces Otero. Saldrá Navarro Montoya para Boca desde la valla. Fernando Gamboa. Fabián Carrizo. Alberto Amárcico que está por el medio. Se caía Carranza. No había infracción decía el árbitro Cerdeira. Vivas que lo vea el arquero de Boca. Allí está el rey Fernando. Vivas. De largo pasaba Darío Silva. Carrizo. Allí Boca encuentra claridad. Por la izquierda llega Ruabarrena. Pero va a topar. Se va a dividir con Olveira. Enseguida presiona Peñarol. Rodolfo a Ruabarrena. Da Silva. Ruabarrena otra vez. Apura Torta. Fabián Carrizo. Se resbala Carrizo. La saca Torta. Buscando en el pelotazo a Darío Silva. Antes que pique bien Gamboa. A Navarro Montoya. Ay, monito, monito. Ay, mano. Qué pelota difícil. Tiro libre para Peñarol. Lo complicó, me parece, en exceso Gamboa. Tiro indirecto. De mucho riesgo para el equipo uruguayo. Ahí está Navarro Montoya que quiere salir. Te iba a decir un minuto antes que la cancha. Que aparenta estar bien desde aquí. Está muy mojada. Y en cualquier momento te juega una mala pasada. No daba para eso. Vengo, Echea. Si le tocan la pelota o Aguilera. Es que da toda la sensación en la cancha de estar bien. Y el jugador cree que está plena. Que está como siempre. No, tiene mucho agua. Se la puede dejar quieta la pelota. Aguilera a Bengo Echea. Darío Silva que lo mira a Navarro Montoya. En la línea de la barrera de Boca. Imagino un toque de Aguilera para Bengo Echea. Va Aguilera. Gol. De Peñarol. Carlos Aguilera. Peñarol gana en la boca. Uno a cero. Aguilera. Vos sabés que... Te iba a decir que estaba haciendo un gran esfuerzo Navarro Montoya para ver por detrás de una numerosa barrera. Que era difícil para él. Y en cuanto da el paso hacia el medio, la pone en el palo donde está Navarro Montoya. Era muy difícil para el guardaballa, en una distancia tan corta, ubicarse detrás de la barrera. También era un riesgo ir delante de la barrera. Que era otro de los métodos que se utilizan para una acción de este tipo. Pero a Navarro Montoya, cuando hubo un primer plano, le costaba mucho ver a los hombres de Peñarol que estaban frente a la pelota. La hizo bien Aguilera porque en cuanto dio el paso, creyendo que la comba iba hacia el otro lado, el uruguayo la puso en el palo del arquero. Y ahora Boca precisa dos goles para nivelar el partido e ir a tiros del punto del penal. Tres goles. Si quiere pasar a la próxima ronda, se le complica el panorama a Boca. Allí va Ruaba Rena en 40 minutos del primer tiempo. Peñarol uno, Aguilera, Boca cero. Corre Carranza, marcará Robert Lima. Le lleva una cabeza a Carranza. En la estatura, la sacó para Acuña. Se va a internar en el área. Acuña colocó el centro, devuelve a Guirre Garay. Va al ataque Gamboa. Carranza, Acuña, si tira al centro, está esperándola el jugador Acuña. Y también Martínez. Peinaba Martínez, la saca Olveira. Va a tener espacio, se imagino, Peñarol ahora. Lateral para Boca. Apenas se produjo el gol de Peñarol, Gregorio Pérez salió despedido. Al borde del campo va a decirle a sus jugadores que faltaban cinco minutos. Invoca, Mudos. Sí, Mudos. Roberto Acuña. 41 minutos ahora la mete Marcin buscando el empate. Carranza, Robert Lima. Ahí un pujón de Carranza, interpreta Cerdeira, el árbitro. Ahí tiro libre para Peñarol que gana 1 a 0 en la cancha de Boca. Allí lo tomaba de la mano Carranza cuando quería elevarse para buscar de arriba a Robert Lima. Con potente remate José de los Santos para Peñarol que gana 1 a 0 en la Argentina. Y ya había ganado 1 a 0 en Montevideo hace 15 días. Hay muchísimos uruguayos allí arriba. Cuando se señaló el gol nuestras cámaras fueron al sector superior y festejaban muchos uruguayos. En el segundo piso. Sí, sí. Ahora hay falta para Peñarol. Se había frenado bien Carranza. A ver. ¿Lo tocó al pasar o no? No, me parece que no. ¿No? Creo que se arrepintió Lima en el aire. Yo estoy cerca, él no lo tocó. No lo toco. Bien. Gamboa. Fabián Carrizo. Está perdiendo Boca 1 a 0. Vivas. Carrizo en el medio la pide Márcico. Nueva falta de Carranza. Lo alquila ahora el brasileño a Carranza. Allí están los uruguayos. Allí están los uruguayos de Peñarol, ¿no? Muchísimos. Del otro lado los de Boca en el segundo piso. Divididos por la recta. Vengo Echea. Robert Lima. José de los Santos. Devuelve a Rua Barrena para Márcico. Pica Carranza. Vuelta. Otra barrilla. Y otra amarilla. Tienes Aguirre Garay. El cuarto ha amonestado en Peñarol. En cualquier momento se queda con 10, Peñarol, ¿eh? Sí. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. La pelota que Valaria devuelve. Allí está Aguirre Garay. El cuarto ha amonestado en Peñarol. Junto a Lima. A Dorta y a Benguechea. Solamente ha amonestado en Boca a Cunha. 44 minutos. Se va a terminar la primera parte. Está perdiendo Boca. Parcialmente contra Peñarol. 1 a 0. Martínez. Libre y vacío. Vivas. Le va a dar Vivas. Vivas la levantó mucho. La gente se impacienta en la bombonera. Gana Peñarol 1 a 0. La gente lo obligó a Vivas a rematar. Cuando tomó la pelota, se escuchó el murmullo, ¿no? Como obligándolo a pegarle, pegarle. Y Boca intentó mucho también de media distancia. Otro derechazo durísimo de José de los Santos. Carrizo. Acuña. Da Silva. No podía con el Dorta. Da Silva colocar... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Rubén Fernando Da Silva. Los 45 empató el partido. Boca 1. Peñarol 1. El uruguayo Da Silva. ¡Qué gran gol! Allí salía de la marca de Dorta. Ya levantó la cabeza. Y ya ejecutó el remate. Un arquero en la línea del área chica. Da el paso atrás. Y la pelota se le va por arriba. Espectacular el gol de Da Silva para el empate de Boca. Se viene Boca. Señores, allí está Carranza. Le sacó un cuerpo de ventaja a Olveira. Ahí tiro de esquina para Boca. Es la última quizá de la primera parte. Boca ya quiere la victoria. En estos 45 minutos iniciales. El gol de Da Silva levantó al hincha de Boca aquí en la bombonera. 45, el centro de Márcico. Devuelve de los Santos. La recuperará Gamboa para Boca. No quiso arriesgarla. Tiro cerca del área para que salte Da Silva. Pero él estaba Lima. La bajó Vivas para Acuña. Hizo bien en no darse la Navarro Montoya. Otra vez salió con Vivas. Marcaba en la zona Aguilera. Autor del primer gol del partido. Y para Peñarol sale Robert Lima. Está corriendo Otero. Pitosa Herdeira. Damas y caballeros. Se termina la primera parte en la bombonera. A los 39, Aguilera. Para Peñarol a los 45. Casi Da Silva. Con un gol magnífico por arriba. Boca 1. Peñarol 1.